Si me permite el cabalenguas, le pronostico un mal augurio como pronosticadora de malos augurios. Mire, usted pronosticó que la reforma laboral iba a arruinar la economía y lo que ha hecho es que ha reducido el paro en más de un 15%. Dijo que la subida del SMI iba a frenar la contratación y se ha multiplicado por tres la contratación indefinida. Dijo que la excepción ibérica era un timo y tenemos la electricidad más barata de toda Europa. No da una, señora Ayuso. Mire, ¿quiere un consejo? Si quiere que le vaya mal a España, diga que le va a ir bien, a ver si así acierta. O qué sé yo, pruebe otro oficio que el de aborera. Se me ocurre así uno al azar, el de presidenta de la Comunidad de Madrid. Mire, le digo en qué consiste. Ya sé que a usted no le gusta. Consiste en resolver los problemas de los madrileños y no en resolver los suyos propios. Consiste en no abandonar nuestros servicios públicos y dejar que ante cualquier inclemencia se caigan las infraestructuras como un castillo de naipes. Consiste en cuidar más a los pediatras en los centros de salud que a los curas o a los fondos buitre en los hospitales.